Lo único que quiero que se sepa la verdad, porque no es justo que los policías van y lo matan. Pues ellos cuentan su versión de los hechos. Quiero que se sepa la verdad, porque mi hermano en ese momento tenía sus manos levantadas y hay testigos que lo vieron. Y estaba dentro de su casa y aún así le descargaron, tres policías le descargaron todas sus armas y lo mataron y lo dejaron en el piso ahí tirado como más de seis horas en el piso ahí sin levantarlo. Hay testigos. De repente yo corro para afuera, voy a la escena, yo le digo a, yo vi a mi tío con las, ya le van agachándose ya para arriba, y ya con las manos para arriba y yo les grito al policía, él no tiene pistola, deja hablar yo con él, no le disparen, y en segundo, los tres disparados. Nunca vi y tampoco escuché un tiro de afuera. Gracias.